Bueno, vamos a hablar de Wi-Fi, Antonio, porque hay una aplicación en la cual vos podés descargártela y si viajas alrededor del mundo, que eso sucede mucho, no tener el acceso al Wi-Fi, te bajas lo que es Wi-Fi Space. Sí, aclaremos algo. Esto no es un escáner de claves, es decir, vos no estás violando ni estás quedándote con la clave de alguien. Esto es una suerte de red social de gente que va poniendo claves de lugares públicos. Exactamente, es decir, en la manera, descargué la aplicación, es una aplicación que está en inglés, para el acceso tiene otras funcionalidades, pero lo más importante es el Wi-Fi que vos podés acceder en todo el mundo. Digo, acá estamos viendo 200 países, 100 millones de accesos. El único requisito es que vos proporciones una clave, es decir, que vos sepas, por ejemplo, yo sepa la clave de acá. Pasa el Starbucks de Humboldt y creo que el Salvador de Honduras, que hay uno parecido ahí cerca, tiene tal clave de acceso. Envías la clave, vos podés acceder y ya tenés acceso a todo esto. Es más que nada para viajeros, o sea, turistas. Hoy en el mundo la accesibilidad, la verdad que se amplió bastante, vas a cualquier lugar y está el Wi-Fi, pero muchas veces en lugares donde no hay tanta señal, no tenés lugares públicos, con esta aplicación te bajás y podés ya acceder. ¿Estoy bien de noche? Nacho. Te estoy como muy de noche. Sí, Antonio. ¿Cómo estás? Mirá. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que todavía no amaneció del todo, estamos bastante oscuros. Mirá, te muestro, te muestro un poquito para que veas. Estamos en la avenida Santa Fe, casi llegando aquí a Bulnes. Este es el momento exacto, Antonio, en el cual te digo, hace frío. Vos que me preguntabas hace unos días, este es exactamente ese momento. Sabés que a propósito de la Wi-Fi que hablaba Malena, es un software que es una red colaborativa, una especie de Wikipedia de distintas redes, que obviamente este es un software que llama Wi-Fi Space, que muchas aplicaciones trabajan con este software. O sea, es colaborativo, uno va, agrega red y también te van habilitando. Yo bajé una que llama Wi-Fi Finder. No podés agregar la red en la casa de un amigo, son redes públicas. Exactamente. Bueno, bueno, ¿sabés qué pasa? Podés, de hecho, destrabá la función Premium, que bueno, no pagué los 5 dólares en la función Premium, pero te puedo mostrar cómo se abre el mapita. Mirá, te voy a mostrar. Yo estoy en Wi-Fi Finder acá, ¿no? Sí. Permiso. Este puntito azul soy yo, donde estoy parado. Ahora, los puntitos verdes que vemos son las distintas Wi-Fi las que tengo disponibles. Y las azules son las privadas, que como no activé la función Premium, no la puedo ver. Pero mirá, acá tengo, tengo acá, bueno, local de Comidas Rápidas, distintos lugares. Son comercios y me dicen los metros de distancia que estoy. Por ejemplo, estoy a 15 metros de local de Comidas Rápidas, a 23 metros de este barcito. Es un mapa, es un mapa interactivo de contraseña. Sí, pero te dan las claves. Claro. Entonces ponele, yo acá, yo acá puedo agregar una más. Entonces pongo nombre de la Wi-Fi, en caso de que conozco una, que por ejemplo, donde estoy yo ahora, agrego el nombre, me pide el número del código del IP. Si es ese número largo que a veces nos aparece en el router, bueno, nos pide ese número, la dirección y ahí el nombre de usuario y contraseña. Y de esa manera yo puedo agregar una red y contribuir a esta Wikipedia. Y nos sale una publicidad cada tanto, como no tengo la función Premium. Yo quiero que le haga un poquito, aclaro con respecto a lo que es el Wi-Fi, porque muchas veces cuando vos haces o proporcionas la contraseña e ingresan a tu red, ahí sí puede un hacker sacar información, por ejemplo, de un home banking. Entonces, lo importante de esto es, si van a proporcionar una contraseña, que sean lugares donde por lo menos no ingresemos a nuestras cuentas privadas. Bueno, hay un tema con el tema Wi-Fi y contraseñas. Cuando vos entras a un restaurante o a un bar o un café, asegurate, asegurate que la clave, el Wi-Fi tiene, asegurate el nombre de Wi-Fi y chequealo con alguien del bar, porque si no, puede haber un delincuente que está generando una clave, un Wi-Fi falso, le pone el nombre del lugar, vos entras y automáticamente ya te toma los datos. Claro. Por eso hay que tener cuidado. No es tan fácil eso. Bueno, una cosa es el nombre de la red, otra cosa es el número de IP, el código. No, no por eso digo. Uno puede poner el mismo nombre, pero el código es diferente. Si vos entras a un bar, te aparece Wi-Fi, chequea cuál es el nombre de la clave, cuál es el nombre de la red, el password, chequealo con la gente del bar. Porque pasa que hay gente que te inventa un Wi-Fi falso para que vos entres, y automáticamente te empieza a sacar los datos. Exactamente. Ni se te ocurra hacer una operación de home banking ahí. No, no, eso no se hace jamás. Todo lo que sea contraseña de mercado, pago, etc., mejor no hacerlo. Y si no, tenés que usar un VPN para estar un poco más seguro. Sí, bueno. Para ser más avanzado. Pero en tema de redes públicas, chequeen exactamente el nombre clave con alguien del lugar, porque te podés estar metiendo en una red trucha con el mismo nombre. Exacto. Esto sirve mucho para trabajar, ¿viste? Ahora que está esta situación de trabajar en lugares remotos, estas aplicaciones... El co-working. El home, claro. Estas aplicaciones tienen esa posibilidad. Con cuidado. Con cuidado. Nacho, muchas gracias.